Con el tema, conectar a las personas con la naturaleza, este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y Tribuna de San Luis se une a las celebraciones apoyando organismos como la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora en San Luis Río Colorado. Su titular, la bióloga Marta Román, nos comparte por qué es importante concientizar a la comunidad de que no solo se realicen acciones este día, sino todo el año y exhortar a las empresas a que se unan a la cada vez más creciente cultura de ser ambientalmente responsables. Sí, es que a partir de la década de los 70 se empieza a ver sobre todo en Europa una preocupación por toda la contaminación que empieza a generar el desarrollo económico. Entonces hay una intención de los países europeos primero de establecer una agenda en la parte ambiental, o sea, contrarrestar toda esta problemática ambiental que empezaba a surgir. Si bien había desarrollo económico, empezaban a ver que había ya un deterioro ambiental. Entonces en 1972 la Organización de las Naciones Unidas establece el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, tratando de llamar la atención a los países industrializados sobre todo, a que empezaran a tener una agenda que pudiera mitigar todos los impactos que se estaban generando con el desarrollo económico a nivel mundial. Como líder en el Estado, la comisión que representa Román, cuya sede está en la capital sonorense, Hermosillo, coordina el Centro Ecológico y todo el año trabaja con visitantes y grupos escolares e empresas en cuidado de conservación de especies de esta tierra fronteriza. La dirección donde yo trabajo es la dirección de conservación. Entonces la dirección de conservación nos enfocamos básicamente a las especies que tienen alguna categoría de riesgo o que tienen alguna importancia tanto ambiental como de conservación en el Estado, con la finalidad de conocer cuál es su situación o su estatus de conservación, y trabajar en proyectos para poder mejorar el estatus de esa especie en cuanto a si está en peligro de extinción amenazada y llevar a cabo proyectos de monitoreo biológico de estas especies, aunque también lo hacemos sobre otros recursos naturales que pudieran tener importancia para el Estado. Asimismo, la comisión actúa como monitora de la normatividad ambiental que orienta básicamente a las empresas a que sean ambientalmente responsables, es decir, trabajar en la reducción de emisión de productos químicos o peligrosos para el medio ambiente, el aire o el agua. Y la otra área que tenemos es la de mejoramiento ambiental. Con esto también colaboramos con la sociedad para poder mejorar nuestro ambiente, específicamente, o sea, con programas de reforestación, programas de mejoramiento de calidad de aire, entre otros. Entonces, la comisión, como te digo, es líder a nivel del Estado de promover todas estas acciones. En San Luis, la comunidad puede participar en visitas guiadas a áreas consideradas de reserva en programas como el aviturismo. Y pues aquí también nosotros promovemos el contacto con la naturaleza, por ejemplo, a través del aviturismo, llevar personas a los sitios naturales dentro de la reserva, como puede ser la Cienega de Santa Clara o el mismo Golfo de Santa Clara, donde podemos hacer observación de aves. Esa es una buena oportunidad de poder estar en contacto con la naturaleza, la observación de aves. Siendo frontera con Arizona, San Luis Río Colorado se une a organismos de esa comunidad, como el Centro Regional de Salud Fronteriza, presidido por la ex senadora Amanda Aguirre, que patrocina el Consejo Binacional de Salud y Medio Ambiente del Condado de Yuma y San Luis Río Colorado, en donde la bióloga Román es miembro del Subcomité de Salud Ambiental y Ocupacional y cada año convocan a estudiantes de las dos comunidades a un concurso de dibujo para ilustrar el calendario binacional de aire limpio. Finalmente, Marta Román nos deja esta tarea sencilla para todos ser parte de un mejor medio ambiente. Pues lo que puedo yo decirle a la comunidad es que se unan en este esfuerzo, porque el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra un día, pero el trabajo que se debe de hacer para realmente mitigar, por ejemplo, cambio climático o conservar nuestro ambiente sano, pues tiene que ser de día a día. Todos podemos colaborar desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo con cosas tan sencillas como separar rasura, cómo usar menos recursos a la hora de realizar nuestro trabajo, reducir consumo de papel, por ejemplo, consumo de energía eléctrica. Y bueno, sumarte a los esfuerzos que hay cuando te inviten a una restauración, cuando te inviten a una limpieza de playa. Todo eso es una contribución que la puedes hacer cualquier día, aunque no sea Día Mundial del Medio Ambiente. Tenemos que actuar, como se maneja este eslogan, actuar localmente para lograr el cambio global. Siempre ha sido el objetivo, hacer de poquito en poquito cada quien en su sitio para lograr el cambio global. Con imágenes de Mario García, para Tribuna de San Luis, Katy Navarro.